Están bienvenidos al canal, bienvenidos a este en vivo dominical, como siempre todos los domingos a las 9 y 30 de la noche aproximadamente me estoy conectando para poder comentarles las principales novedades del mundo motor y por supuesto responder a sus dudas ¿Cómo están todos ustedes? ¿Quiénes están conectados? A ver, me comentan Voy a acomodar bien esto Listo Entonces, por fin, a ver, Carlos Puga, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre Andy Luna, Mirko Lamadrid, Edwin Benavente, ¿cómo estás? Frank de la Cruz, Juan Artieda, Franco Moreno, ¿cómo estás? Jesús Arias, Miguel Ángel, José Jamen, Eitan, Eder, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse Edgar Velázquez, desde Cusco Omar, Néstor Palomino, Paul Jonathan, Sander Trigoso, Anthony Menéndez, desde Ecuador ¿Cómo están la gente que me sigue desde Ecuador? Chile, Colombia, la gente de Bolivia Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches, Armando Y bueno, ya somos más de 100 personas, qué bueno que se conecten Paola Milagros, ¿cómo estás? Cristian Velázquez, Piero Zúñiga Percy, Manuel, ¿cómo estás? Manuel Atis, miembro del canal, saludos desde el Callao, me dice ¿Cómo están amigos? Bueno, vamos a empezar La semana pasada se realizó el lanzamiento oficial del nuevo Kia Niro Es un nuevo SUV híbrido y nosotros lo probamos a inicios de mes Los primeros 5 días del mes estuvimos, bueno fue el 6 o 7 de julio Estuvimos en Ica para poder conocer este nuevo vehículo híbrido Que es como un SUV, es un crossover, que ya por fin nos dejaron publicar un poco de información Y pues el día jueves y viernes estuve colgando algunas historias de mi experiencia en Ica Probando este vehículo, entonces si ustedes desean estar al tanto de las historias De todas las novedades que voy a estar colgando Siempre estamos conectados a las historias de Instagram Así que por favor nos tienen que seguir Entonces es un SUV híbrido bastante interesante Autorrecargable, no es plug-in hybrid, no es auto enchufable Perdón, no es enchufable Entonces tiene un motor de 1.6 litros Que en conjunto con el motor a combustión, perdón, eléctrico Genera 139 caballos de fuerza Y el torque aproximado es de 264 Nm Además tiene una caja de doble embrague de 6 velocidades si no me equivoco Y que ya el día de mañana voy a estar publicando un video completo Para que ustedes lo puedan chequear y conocer mi experiencia respecto a este vehículo Que tiene un precio de 33.990 dólares Y que sería más o menos el único rival del Toyota Corolla Cross Por eso es que lo he puesto en portada también al Corolla Cross En portada de este en vivo Porque básicamente es uno de los lanzamientos más recientes Y que sería un competidor directo del Corolla Cross Y que ustedes tendrían que decidir cuál es el más adecuado Pero obviamente a mi parecer el Corolla Cross, el híbrido Me parece una excelente oferta o muy buen valor costo-beneficio Por 32.990 dólares debido a las asistencias a la conducción que obtiene Vamos a iniciar con las preguntas Empezamos con Paola Milagros Estoy chequeando acá también en la laptop que otras preguntas surgen Y Paola Milagros me pregunta ¿Cuándo pruebas la Javal Jolion? Yo de verdad encantadísimo de probarla mañana mismo Y la estoy esperando desde quincena de este mes Pero lamentablemente hay un tema con el registro de las placas Así que va a demorar un poco Yo espero estar probándola para la quincena de agosto Ojalá que no aplacen la prueba Y que podamos tenerla pronto para poder brindarles mis comentarios Porque realmente es una propuesta de verdad muy sólida Muy interesante Vladimir Pérez Vera me dice Yetour X70 Plus llegará a Perú De momento lo que me ha comunicado la gente de la marca Es que no tienen planeado traer el X70 Plus Probablemente debido al éxito que está teniendo el Yetour X70 Y que creo que tiene un muy buen futuro Y que se asemeja al éxito que tiene el Glory 580 Digamos básicamente el mismo precio Pero tienes un vehículo que llega como motor turbo de serie A diferencia del Glory 580 Entonces yo creo que va a tener un éxito rotundo Me pareció un excelente vehículo Costo-beneficio es súper súper barato Y te ofrece muchas cosas Así que si les va muy bien económicamente A la marca o al presentante que es Alto Sandes Por supuesto que se animarían a traer otros modelos de Yetour Así que pues por qué no esperar ese modelo Miguel Ángel Rojas, Portal, miembro del canal ¿Cómo estás? Buenas noches Y me dice Subaru Impreza 1.6 o nuevo Elantra automático Por costo de mantenimiento Mil veces quédate con el Elantra Porque el costo de mantenimiento de un Subaru Varía entre los 300 y 400 dólares Mientras que un Elantra en mantenimiento Está entre los 120-200 dólares exagerando Entonces es considerable Es la mitad del precio en costo de mantenimiento El acceso a repuestos El valor de reventa es mucho más alto En un Hyundai Elantra Pero por supuesto La incidencia de robos de un Hyundai Elantra Es mucho más alto Así que es difícil tomar una decisión Entre esos dos modelos Pero yo sinceramente me iría por el Hyundai Elantra Piero Zúñiga me dice ¿Cuándo llega la nueva Outlander? ¿Y en qué precio aproximado? ¿La recomiendas? Tenía entendido de que iba a llegar este año Pero al parecer hay algunos temas En la importación del vehículo Probablemente demanda Y de repente se retrasa el lanzamiento Para enero-febrero del 2022 ¿Qué otra pregunta me estás haciendo, Piero? Precio aproximado Probablemente esté iniciando en los 30.000 dólares Y si la recomiendo Pues en términos de espacio sí Pero pues no lo sé Porque no la he manejado todavía Mecánicamente todavía no me convence Porque sigue trayendo un motor naturalmente aspirado Para un vehículo de más de 4 metros con 70 centímetros Pues ya necesita un motor un poco O mejor dicho Con el downsizing Pero con una ayuda del turbo Para que genere un poco más de torque VR se me dice ¿Me lo recomiendas? La New Duster 1.6 Para viajar a la sierra Responde, porfa Sí Fuera de que es un motor aspirado Va a llegar a la sierra Va a llegar a lugares de 4.000 metros Vas a tener que forzar un poco las revoluciones Pero pues Fuera de ello Un poco más de gasto de combustible Pero nada más que eso ¿No? Sí va a llegar con tranquilidad Y sobre todo Lo que más me gusta de la Duster Es el confort que tiene Y el espacio Es un producto que está hecho Para los terrenos que tenemos Aquí en Latinoamérica Sobre todo para la sierra Anthony Menéndez Desde Ecuador Me dice ¿Qué opinas sobre la Great Wall Wing Quiero una camioneta para el campo Emilio Saludos desde Ecuador Mira Te soy sincero No he manejado Great Wall Wing Este En calidad de materiales Me pareció aceptable Digamos No es destacable El que sí me pareció muy bueno Es el El Power El Power sí lo he manejado Y sí me pareció Un muy buen producto Más que nada Tuve la experiencia Con la Power automática Yo sé que el Wing Tiene un precio más asequible Pero Sinceramente Yo me iría por el Power Que le veo mucha más solidez En cuanto a calidad de materiales El Power se siente más sólido Mejor ensamblado Mientras que el Wing No me convence del todo Ahí ya Me dice Hola ¿Qué opinas sobre el Volkswagen Virtus? ¿Vale la pena o no? Por supuesto que vale la pena Si el precio es un poco alto No tiene toda la seguridad Que obtienen otros vehículos Como el Nissan Versa Pero sí es recomendable En cuanto a espacio Practicidad Confort Tecnología Es muy bueno Sin embargo Por 14.450 dólares Yo te sugeriría Que te vayas por el Nissan Versa Tiene mejor valor de la venta La mecánica es súper confiable Y por otro lado Pues el costo de mantenimiento Es un poco más bajo Rodrigo Torres Miembro del canal ¿Cómo estás? Me dice Hola, miro Buenas noches Vi el video del i20 Hatchback Y no me convence su seguridad O me recomiendas un Honda WRB Ok Honda WRB Ok Si Está dentro del precio De las versiones más equipadas Del i20 Hatchback Por supuesto Que puedes irte por Un Honda WRB Sin embargo Si estás hablando de seguridad Del Honda WRB En su versión de entrada Tiene el mismo equipamiento De seguridad Que el i20 Hatchback Tendrías que irte Hasta la versión más equipada Para obtener un poco más De equipamiento Y si te vas por la versión Más equipada Pues ya puedes pagar La penúltima versión Del i20 Que trae 6 bolsas de aire Entonces Pues no le veo mucha diferencia Mars19 Me dice La Rush Mecánica Responde por favor La Rush Mecánica Es de las más confiables Es de las más recomendables Yo probé ambas En el evento de lanzamiento Que fue hace Un par de años Y el gran problema Es la caja automática Que me pareció Muy arcaica Muy lenta No conviene para nada Esa caja automática Porque no va a ser Lo suficientemente Eficiente Para que tú puedas Economizar Para que tú puedas Ahorrar En cuanto a combustible Así que no Vete por la caja mecánica Y fuera de ello Rush Es un producto Muy confiable Muy duradero Tiene buen confort Buena practicidad La calidad de materiales Es aceptable Debería tener Un poco más de materiales Acolchados Pero bueno Es aceptable Media Dragon Chile Me dice Hola Recomiendas El Mazda Sport Mazda 2 2021 por supuesto Tiene muy buen Equipamiento En seguridad Todos los modelos De Mazda Además Su motor Es bastante Económico Debido que Tiene una mecánica Muy eficiente Siempre Mazda Está enfocado A la eficiencia De combustible En general Sus motores Skyactiv Y lo que distingue Al Mazda 2 Es que tiene un manejo Un tanto deportivo Pero no por eso Tiende a ser Incómodo Si no es Bastante confortable Pero la manera En que se agarra El chasis En las curvas Sobre todo Es mucho mejor Se agarra mejor Se planta mejor Y no presenta Vaivenes En la carrocería Por otro lado La calidad de materiales Es superior A lo que puedes encontrar En cualquier Otro rival De su segmento Así que Si Siempre es muy recomendable Un Mazda 2 Sport Augusto Valencia Me dice El Start Stop Es de los Aditamentos Que más consume La batería Es cierto Es probable En algunas marcas Si es uno Uno de los Productos Que O bueno Aditamentos O opcionales Que Si consumen Un poco De la batería Pero más que nada Está enfocado Al rendimiento De combustible Lo que puede Consumir la batería Pues obviamente Si es que no está Completamente encendido El vehículo Pues es Los sistemas Eléctricos Uno de ellos Es el Start Stop Y otro Los sistemas Multimedia El aire acondicionado Etcétera O en todo caso La alarma Por ahí tengo Pregunta Disculpa Se me están escapando Algunas preguntas De los miembros Del canal Porque Estoy recibiendo Muchísimas preguntas Así que Un poquito de paciencia Por favor A ver Donde está La estoy buscando Porque obviamente Tengo que Hacerle caso A los miembros Del canal Ahí está Jorge Calle Me dice Ole Emilio Tienes noticias De la nueva Tijuana La recomiendas Antes que Forrester No necesariamente La recomiendo Antes que Forrester Va a depender Mucho del estilo De manejo Que uso Le vas a dar Que tipo De aventuras Vas a tener Por que terrenos Te vas a meter Así que Bueno La única noticia Es que Tengo entendido Que no va a llegar Este año Todavía se va a seguir Comercializando El pre-Facelift El facelift Va a estar llegando Para enero Del 2021 Tal vez tengamos Sorpresa para diciembre Pero de momento Esas son las noticias Que tengo Por otro lado Tijuana es muy recomendable Es uno de los más amplios De la categoría Mucho más grande Que una Forrester Pero Forrester Tiene más capacidades Offroad Tiene mucho más confort Pero Como te digo Depende mucho Del tipo de uso Los gustos que tú tienes Las preferencias Etcétera José Luis Alvarado Burga ¿Cómo estás? Miembro del canal Me dice Emilio T-Cross Comfort Convertida en GLP O Hyundai Sport También en GLP Por valor de reventa Yo me quedo con Hyundai Creta Sport En GLP T-Cross es bastante buena Pero No tiene tan buen valor De reventa Como Como el Hyundai Creta Y por supuesto El costo de mantenimiento El acceso a repuestos Por obvias razones Por obvias razones Hyundai tiene más Acceso a repuestos Bueno amigos Por cierto Los que tienen alguna duda Muy pero muy urgente Lo pueden hacer Mediante el super chat O en todo caso Pueden hacerse miembros Del canal Para que así puedan Destacar su nombre En color verde Y van a recibir Una insignia Y para aquellos Que están a punto De comprarse un vehículo Están indecisos Pueden acceder A la asesoría Mediante La unión Como miembro del canal Abajo hay un botón Para que se suscriban O se unan Como miembros del canal Y también Hay un link En la descripción Del video También van a gozar De una serie De beneficios Como información Exclusiva Que acabo de publicar También Dos SUVs Que van a estar llegando A nuestro mercado En las próximas semanas Y que pues todavía No se han anunciado Obviamente nosotros Tenemos la primicia Estamos ahí Constantemente Averiguando Cuáles son Los vehículos Que van a llegar Y por supuesto Les conviene saber Cuáles son esos vehículos Porque de repente Pueden estar Dentro de su rango O presupuesto Que tengan O en todo caso Si necesitan Una mayor opinión Más tiempo de mi parte Una asesoría personalizada Eso es para los miembros Black Si así lo desean También Van a poder visualizar Nuevos videos Que solamente son Para los miembros Del canal Y van a poder Acceder A videos Con mucha más Anticipación Principalmente Para los reviews Así que Si ustedes lo desean Ahí está la opción De unirse Como miembros Del canal Continuamos con La pregunta De Gustavo Mesa Me dice Hola miro buenas noches Una consulta Que me recomienda Habal Jolion O Chielo Tracker Tracker va a tener Mejor valor de reventa Pero Habal Jolion Es mucho más amplio Tiene más espacio Practicidad Y lo que me agrada Es el equipamiento Tecnológico de serie En el Habal Jolion Que tiene alerta De punto ciego Mientras que el Tracker Solamente lo equipa En ciertas versiones Principalmente En las más equipadas Digamos que en calidad De materiales Son muy similares En valor de reventa Como te digo Tracker Le gana por Muy poco Pero Podrías analizarlo Fernando Valdí Me dice Buenas noches Emilio que tal El Habal H6 2022 Es bueno para viajes Por la costa Y algunas veces A la sierra O ceja de celo Excelente tu programa Muchas gracias Gracias a ti Fernando Todavía no he manejado El Habal H6 2022 Si es que están vendiendo El Habal H6 actual Aquí en Perú Como modelo 2022 Pues No tiene mucho sentido Porque el modelo 2022 Ya se está vendiendo En Chile Tiene una mecánica Turbo cargada Que ha sido Completamente revisada Más tecnología Interior Con mejor calidad De materiales Más sólido Eso es lo que he estado Viendo en algunos videos Y por supuesto Va a estar llegando A nuestro país A Perú Va a estar llegando En las próximas Bueno Mes o mes y medio Podría estar llegando El nuevo Habal H6 Cafigol Me dice Un Chang'an CS15 Full U otra de ese Rango De precio Por ahí Podrías considerar Habal H2 Que tiene mejor calidad De materiales Pero Chang'an CS15 Es uno de los productos Más modernos Habal H2 Es solamente Un facelift En general En general Cualquiera De los dos Está bien Pero Si quieres Una mecánica Turbo La recomendación Sería Habal H2 MGZX No lo recomiendo Por el momento Porque va a estar Llegando Un nuevo MGZS Adrián Me dice Doble Emilio Para cuando La review De la nueva Tuxon Yo también Lo estoy preguntando Ha habido un tema Con la unidad Parece que está En el taller Y pues Este Espero estar probándola Para fines de agosto Kevin Cerna ¿Cómo estás? Muchas gracias Por hacerte Miembro del canal Tenemos un nuevo Miembro En nuestra comunidad Kevin Ya puedes acceder A ciertos beneficios Del canal Entra a la pestaña Comunidad Es donde siempre Estoy comunicándome Con los miembros Del canal Estoy publicando Las principales novedades Estoy publicando Fichas técnicas Antes de que se lance El vehículo En el mercado Y también te estoy comentando Cuáles son los nuevos Vehículos que están llegando Y ya he anunciado Varios modelos Que todavía no llegan Al mercado Pero ya están confirmados De que están llegando A nuestro país Así que ahí puedes acceder A toda esa información Y por supuesto Este Si deseas ver videos Puedes hacerte Miembro Gold Por otro lado Tengo pregunta De Edison Cabrejos ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Pero no me has dejado Una pregunta Tengo pregunta De Jim Renzo Paredes Lozada Y me dice CX5 Sportage O Tucson Ahora mismo Por calidad de materiales Dinámica de conducción Y rendimiento De combustible CX5 Es el mejor Si buscas Un amplio espacio Mejor habitabilidad Bajo costo De mantenimiento Y mejor valor De reventa Y sobre todo Confiabilidad Y durabilidad Tucson Sería de las mejores Opciones Sportage Espérate Porque a inicios Del próximo año Va a estar llegando La nueva Kia Sportage 2022 Que en general Está excelente Edison Cabrejos Por favor Déjame tu pregunta Por ahí Aquí está Exacto Hola Buenas noches ¿Qué SUV del 2018 Recomiendas? Discovery Sport X330i GLC 250 A ver Si buscas Si buscas Si buscas Comfort Puede ser Discovery Sport O GLC 250 Más capacidades Offroad Para Discovery Sport Pero si buscas Deportividad Elegancia Tendrías Tendrías que irte Por Mercedes Benz O BMW Sobre todo En deportividad BMW X3 Va a depender Mucho De tus gustos Yo sinceramente Me quedaría Con el desempeño Dinámico Del BMW X3 También es muy Confortable Pero sobre todo Muy dinámico Por ahí Me están preguntando Que me parece La Glory 580 Ya lo he Opinado Ya he Criticado Ese vehículo Ya les he comentado Todos Los detalles Sobre la Glory 580 Es un producto Sumamente interesante Que ha tenido Un éxito rotundo En el país Principalmente Me parece Bien ensamblado Confiable La mecánica Turbo Con caja CBT Esa es la opción Que más recomiendo Pero Deben tomar en cuenta Que hay productos Que ahora mismo Por el mismo precio Te ofrecen más calidad De materiales Y por supuesto Un poco más De equipamiento Tengo pregunta De Anaí Torres Desde Ecuador ¿Cómo estás Anaí? Muchas gracias Por seguirnos Me dice ¿Cuál me recomiendas? Hyundai Sonata Híbrido O Mazda 6 2 litros Por dinámica De conducción Elegancia Calidad de materiales Refinamiento Yo me quedo Con el Mazda 6 La dinámica De conducción Del Mazda 6 Es fenomenal Pero Si buscas Obviamente Economizar Tendrías que irte Por el Sonata Híbrido Que también Muy simpático Buena calidad De materiales Pero el Mazda 6 Tiene un estilo Un poco más Premium Después ¿Qué otras preguntas Están llegando Por aquí? Tania Torres Cortés ¿Cómo estás Tania? Me dice Emilio ¿Qué tal La Stepway SUV? Te voy a ser sincero Todavía no he manejado El nuevo Stepway Pero básicamente El mismo Stepway Que antes Una mecánica Confiable Duradera Muy buen confort Bajo costo De mantenimiento El interior Es un tanto Austero No busques Mucha calidad De materiales Lo que Básicamente Vas a encontrar En Renault En este tipo De productos Como Duster Stepway Es más que nada La confiabilidad Y durabilidad Y lo que me agrada Es que Stepway Tiene cuatro bolsas De aire Y eso lo hace Destacar En cuanto a seguridad Igual que el Renault Quit Muy bueno En ese aspecto Así que Frente a Duster Me parece un poco Más equipado En seguridad El Stepway Así que Me parece Mucho mejor César A León Rojas ¿Cómo estás? Me dice Emilio Subaru Forester Dos litros O 3008 Allure Yo me quedaría Con el Peugeot 3008 Por calidad De materiales Dinámica Conducción Más entretenida Deportividad Elegancia Pero en todo caso Si tú vas a utilizar El vehículo Solamente para viajar Y meterte A terrenos complicados La opción sería Subaru Forester Max Kevin Silva Morán ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Y me dice Emilio Si tengo carro nuevo Puedo viajar Dentro del país Por estas fiestas patrias Así no tenga placas Ok No No puedes viajar Si es que no tienes placas Obviamente Este Lo que tengo Entendido Es que incluso Si tuvieras Las placas De exhibición Solamente puedes viajar Dentro de Lima Y hasta el momento Esa es la información Que tengo Tendrías que tener Las placas De rodaje Normales Ya con tu título De propiedad Y tu tarjeta De propiedad Todo eso Las placas Normales Este Para que puedas salir De Lima En todo caso Con tus placas De exhibición Pues te recomiendo Que te vayas Por aquí cerca Este Porque de lo contrario Te podrían multar No No está permitido Salir fuera de Lima Con placas De exhibición Y menos Si no tiene placas Así que Bueno Si no te importa La multa Puedes hacerlo Pero bueno Manuel Atis Me dice ¿Qué me parece La Glory 580 En todo sentido? Acabo de comentar Manuel Me parece Un buen producto Solamente El más recomendable Es la versión Luxury CBT Pero tengan en cuenta Que ya Yeture X70 Jim Bay Connect Por un menor precio Trae mecánica turbo Un poco más de equipamiento Sobre todo En el Yeture X70 Tendrían que esperar A que llegue La nueva Glory 580 Pro Irving Paredes ¿Cómo estás? Nuevo miembro Del canal Bienvenido Ahora puedes acceder A un poco más De contenido También Irving Ya puedes ver Cuáles son los nuevos vehículos Que van a estar llegando A nuestro mercado Y que lo he publicado En la pestaña Comunidad Engels Fernández Aguilar Miembro del canal Me dice Hola Emilio Entre un Mazda CX-5 Signature O un Subaru Outback Touring ¿Cuál recomiendas? Sobre todo Para viajes fuera de Lima Y a provincia Si es que no te vas a meter A terrenos muy exigentes Quédate con el Mazda CX-5 Signature O sea Si puedes meterte A terrenos un poco complicados Porque es all wheel drive Sin embargo Los ángulos de ataque De la CX-5 No son mejores O sea Si es que estás En una bajadita Probablemente la nariz Como no tiene muy buenos Ángulos de ataque Puedas raspar Pero sería En casos extremos Tendría que ser Unos terrenos Muy muy agrestes Pero yo Sinceramente Me quedo Por calidad De materiales Dinámica de conducción Rendimiento de combustible Y el tema De los asientos Con calefacción Y ventilación Me quedo con Mazda CX-5 Signature Pero de repente Si tú buscas Esas asistencias A la conducción Como Control crucero adaptativo El tema De la alerta De punto ciego Que también Lo tiene Mazda CX-5 Pero Lo que tiene El Subaru Outback Es que Tiene la asistencia A la dirección Tú sueltas el volante Y solito Va a seguir La curvatura De la pista ¿No? Así que eso Es bastante interesante Pero yo Yo me quedaría Con Mazda CX-5 Signature Mirko Esquivel ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Mirko Buenas noches ¿Qué vehículo Me recomiendas Que sea confiable? Rendidor Duradero Pensé en Toyota Yaris Y Nissan V-Drive Sinceramente Yo me quedaría Con Toyota Yaris Trae un poquito Más de calidad De materiales 4 bolsas de aire A diferencia De lo que trae El Nissan V-Drive El competidor directo Actualmente Sería El Nissan Versa Por 14.450 dólares Porque si te compras El nuevo Toyota Yaris Pues ya estás invirtiendo Un poco más de dinero Entonces Vete por el Nissan Versa No por el V-Drive Porque el Versa Trae 6 bolsas de aire Y eso es más equipamiento En seguridad Que el Toyota Yaris Y confiable Rendidor Duradero Todo eso Lo cumple El Nissan Versa ¿Qué más? Tengo pregunta De César Ramírez ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por la colaboración Y me dice Milo Entre CX30 Versus Renault Dirás Peugeot 2008 ¿Por qué siempre son autos full Y no las versiones básicas En tus videos? Gracias por la atención Esto es muy fácil Normalmente Cuando una marca O si tú Tuvieras un Un producto Que ofrecer Y tienes varias versiones ¿Qué es lo que Enviarías A Digamos A un influencer O a un periodista Para que pueda hablar De tu producto Obviamente Le enviarías El producto Más equipado Para que él pueda ver Todo lo que te puede ofrecer Ese vehículo Por supuesto Esa es la principal razón Por la cual Nos dan las versiones Más equipadas Y porque No estamos en un mercado Tan grande Como los Estados Unidos Como Chile Que probablemente Tengan muchas versiones O como el mercado brasileño O como México Que tienen para la prensa Versiones de entrada Versiones intermedias O versiones bien equipadas Aquí en el Perú Básicamente O activan Una versión Básica O activan Una versión Intermedia O una versión Full Normalmente Activan para Prensa Las unidades Más equipadas Para que nosotros Podamos contarles Todo Acerca De este vehículo Principalmente Esa es la razón Por la cual Probamos Esas versiones Full Ahora Entre CX30 Y 2008 De verdad Me pones en una situación Muy difícil Porque Me gustan Ambos modelos Y ambos Tienen caracteres Completamente distintos 2008 Ahora mismo Solamente hay versiones Con caja mecánica Por eso es que Me podría Orientar un poquito más Hacia CX30 Que si tienen stock De todas las unidades Pero Peugeot 2008 Es un excelente modelo Muy confortable Dinámicamente Se maneja bastante bien CX30 Obviamente Es un poco más deportivo Un poquito más amplio Pero Peugeot 2008 Se siente un poco más radical En diseño El rincón de Harry ¿Cómo estás? Nuevamente Me dice Hola Emilio Si no es la CX30 O Javal Jolion Por el rango de precio Un poco menor A esos precios Que podría convenir Comprar aquí en Chile Menor a eso Pues Changán CS35 Plus O Javal Jolion Javal Jolion También es muy Muy recomendable Y sobre todo A un precio Bastante asequible Sobre todo Por la El nivel de equipamiento En seguridad Que trae Pero en todo caso Changán CS35 Plus Oscar Lecaros ¿Cómo estás? Me dice Emilio Buenas noches Entre la Javal H6 Nueva Y la Unity ¿Cuál recomiendas En función Lo que has podido ver? Aún a pesar De que son segmentos Distintos Mira Lo que he podido ver Por internet Porque no conozco Los productos En persona Espero poder conocer Muy pronto Changán Unity Javal H6 Por calidad de materiales Yo me quedaría Con Changán Unity Es una propuesta Diferente Más afilada Más deportiva Más tecnológica Y con un Con un cuidado Una atención A los detalles Que ya se acerca Un poquito Al segmento premium Fernando Limache ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Hola Buenas noches Entre la Ford Explorer Hyundai Palisade Toyota 4Runner Y el Mazda CX-9 Todas tope de gama ¿Cuál sería la mejor opción? Toyota 4Runner Sería la opción Más Recia Más duradera Yo En mi familia Pues tenemos Una Toyota 4Runner Y de verdad Es un tanque Pasa rompemuelles Como si nada Hemos Hecho de todo La hemos cargado A tope 4Runner Es el producto Más duradero Más recio Más guerrero Y que te va a aguantar Absolutamente todo Pero si buscas Más calidad de materiales Ford Explorer Sería la opción Un poco más de tecnología Si buscas Más espacio Hyundai Palisade Sería la opción En conjunto Con Mazda CX-9 Pero Mazda CX-9 Sería la que Tiene mejor dinámica De conducción La que va más plantada En pista La más deportiva ¿No? Todas tienen distintos caracteres Y va a depender De lo que tú necesitas Fernando Después tengo Pregunta de Eric Valenzuela Ford EcoSport O Renault Duster Yo me quedo con Renault Duster Tiene mucho más espacio La calidad de materiales Es relativamente similar Probablemente O no probablemente Si, así es Ford EcoSport Tiene versiones Con un poquito más De atención En los detalles Un poco más equipados Mecánica Turbo También Al igual que las versiones Más equipadas De Renault Duster Pero sinceramente Yo me quedo con Duster Es un producto Más recio Más guerrero Que te aguanta más Sobre todo los baches Que tenemos aquí en el Perú Omar Vargas Jurado ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Y me dice Mil saludos Suzuki Swift Sport Nuevo para Lima Tu opinión para el día a día Practicidad Y viaje en asfalto Eventualmente Que sigan los éxitos Muchas gracias Omar A ver Suzuki Swift Sport Es muy recomendable Principalmente Porque es muy económico Si eres una persona Que básicamente Eres soltero O tienes una pareja Que no tienen hijos Es recomendable O si tienen un bebé También Porque ya el espacio Puede quedar apretado Si es que son más personas Pero lo que es más divertido Es que como el vehículo El Suzuki Swift Pesa 900 kilos 950 kilos Es muy ligero Es económico Y es muy divertido De conducir Es muy ágil Por otro lado Lo que conviene En el Suzuki Swift Sport Es que Tiene una mecánica Turbo cargada Motor booster jet Que es sumamente eficiente Y muy deportivo Y también O sea La maletera El espacio Es más que suficiente Para el equipaje Para dos pasajeros Josué Rumay Sánchez Muchas gracias Por la colaboración Alex Casani También muchísimas gracias Y Javier M.O. Me pregunta Ole Emilio ¿Qué opciones De SUV Híbridas Tenemos Para finales De año Mira De momento Tenemos Kia Niro Tenemos Toyota Corolla Cross Tenemos Toyota CHR Lexus UX Tenemos Otros productos No en SUVs Pero Tenemos Hyundai Ioniq Híbrido La oferta De vehículos Híbridos Se está incrementando Considerablemente Tenemos el Volvo XC40 Volvo XC60 Volvo XC90 Y probablemente Para finales de año De repente Se incorpore Otros vehículos Híbridos Que todavía No puedo mencionar Pero ya Próximamente Les voy a estar contando Eric Si buscamos Si buscas un poco más De espacio Tendrías que irte Por Foreco Sport CX3 Es ligeramente Más largo Que un Foreco Sport Pero debido al tamaño Reducido del vehículo El habitáculo Es un poquito Más compacto Así que depende De lo que tú Necesitas Eric Muchas gracias Por la colaboración Y tengo Pregunta De Jordi Dulanto Me dice ¿Cuál me recomiendas? ¿La Renault Duster Turbo 4x4 O Subaru XB En modelo básico? Yo me iría Por la Duster Turbo 1.3 En su versión 4x4 Esa sería La opción Más recomendable Porque Al contrario Te irías Por un vehículo Con motor 1.6 Que en altura No te va a rendir Mucho Va a ser muy Gastalón Y el costo De mantenimiento Va a ser muy Muy caro Leonel Portocarrero Me dice Tigo 8 Híbrido Enchufable Un litro Igual a 95 kilómetros Llegará a Perú No estoy Tan seguro De que De que Está rindiendo Esa cantidad De kilómetros Pero lo voy a averiguar Dudo mucho Que llegue El híbrido Enchufable De la Tigo 8 Así que Pues no De momento No tengo noticias De que va a llegar Un Tigo 8 Híbrido Enchufable Después Tengo pregunta De Edgardo Alvarado Me dice Kia Sonnet O Chevrolet Groove ¿Cuál recomiendas? Kia Sonnet Mil veces Mil veces Chevrolet Groove Es un producto Chino Es un Baoyun 510 Así que no Lo descarto No me convence Tiene una propuesta Interesante Definitivamente Pero mil veces De lejos Mejor Un Kia Sonnet Más confiable Más duradero Kevin Cerna Excelente Ya estás usando Los stickers Los emojis Que he publicado Para los miembros Del canal Que ya pueden usar Ustedes Me dice Hola Emilio Consultas Ahora si llegará Renault Kiger Y cuando será Muchas gracias De momento El Kiger Es un producto Enfocado Para la India Todavía no tenemos Noticias De que va a llegar Kiger Porque es un producto Que podría estar Chocando Con Stepway O en precio Con el Duster Así que No sé si van a poder Lograr posicionarlo En nuestro mercado De momento Descartado De que va a llegar El Renault Kiger Alex Kazani Me dice Hola Emilio ¿Qué tal? Me podrían decir ¿Qué tal es la SBWM X7? No te puedo Comentar casi nada Porque no la he manejado Solamente me he subido A su habitáculo En el concesionario Interesante La pantalla gigantesca Que tiene Al estilo Tesla También La calidad de materiales Por el precio Es aceptable El espacio Es muy bueno Y la nomenclatura O el diseño Pues tiene detallitos De BMW Pero Más que eso No te puedo Comentar Porque no No lo he manejado Tengo que manejar El producto Para poder darte Una opinión Más completa Más completa Saludos Edgardo Desde Chile Muchas gracias Por la pregunta Como te dije Kia Sonnet Sería la opción ¿Qué más? Ya se me están pasando Muchas preguntas Porque somos más de 430 personas Muchas gracias a todos Por haberse conectado A estas horas de la noche Sobre todo a la gente de Chile Que ya Tenemos una hora de diferencia ¿Qué más? Nelson Guzmán Me dice ¿Qué versión del Mazda 6 X30 recomiendo? O te vas por la High si tienes mucho presupuesto O si no Vete por la core No por la entrada Porque no tiene cámara De retroceso No tiene Limpia para brisas Automático Sensores de lluvia Tampoco Etcétera ¿No? Irving Paredes Nuevo miembro del canal ¿Cómo estás? Me dice Excelente programa Muchísimas gracias Tengo una CX5 All Wheel Drive High Excelente Busco una SUV superior Medidas similares Busco mejor motorización Deportividad No Peugeot 3008 Naughty One Presupuesto es 58 mil dólares Ok Qué bueno que me hayas Dado ese detalle Porque ya te iba a sugerir Peugeot 3008 Que considero que tiene Una calidad de materiales Levemente superior A lo que te ofrece CX5 Birving Este Por 58 mil dólares De verdad tienes Muchas opciones Muy muy buenas Puedes irte por Un Mercedes Benz GLC Que sería Uno de los más recomendables Puedes irte por El BMW X3 O en todo caso Puedes irte por Un Audi Q3 Sportback Sumamente equipado El que va a tener Mejor calidad de materiales Es el Mercedes Benz GLC Si buscas ese refinamiento Esa calidad de materiales Tendrías que irte por Mercedes Benz GLC O en todo caso El BMW X3 Que también está Dentro de tu presupuesto O tal vez Audi Q5 Sportback Pero que ya está En el tope Ya creo que está 60 mil dólares Si no me equivoco BMW X3 Te recomiendo Pero sobre todo Mercedes Benz GLC Así que Esa sería La opción Que más te voy a recomendar O en todo caso Evalúa Y consulta Si puedes acceder A un Range Rover Evoque Que también Muy recomendable Buena calidad de manejo Insonorización Calidad de materiales Tecnología Que ofrece Pero más te voy a recomendar Un Mercedes Benz GLC Por nivel de confort Rendimiento de combustible Y sobre todo Por calidad de materiales Que más Marcelo Molina Me dice Hola Emilio Que me puedes decir De la Chang'an CS55 Luxury Mecánica Me la recomiendas Ahora mismo No te la recomiendo Porque puede Que para finales de año Llegue la nueva CS55 Plus Y esté casi Casi Por el mismo presupuesto Es un buen producto Tiene mecánica turbo Pero ya El interior Empieza a quedarse Desfasado Con lo que ya Está ofreciendo CS35 Plus Que es el nuevo lenguaje De diseño Así que Vete por El CS35 Plus 1.4 Turbo O en todo caso Espérate a que llegue El nuevo CS55 Roger Manayay ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias Por la colaboración Nissan Kicks Versus Haval Jolion Versus Honda WRB ¿Por qué escoger Una u otra En el rango De los 19.000 dólares A 20.000 dólares Gracias Emilio Éxitos Kicks Por nivel de equipamiento 6 bolsas de aire De serie Muy buen confort Sobre todo Buen valor de reventa Honda WRB Porque te puedes ir Por la versión Más equipada Pero mil veces Yo me quedo Con el Nissan Kicks Que te ofrece Más espacio Haval Jolion Mucho más espacio Que la Kicks Pero el gran problema De Jolion Es que El valor de reventa Es bajo Así que depende De tus gustos De tus necesidades De rollo Nilton MF Buenas noches ¿Cuál me recomiendas? Honda HRB O Jeep Renegade Mecánico Honda HRB Más económico Más confiable Más duradero Mejor valor de reventa En general Pero Ya vamos a tener Un nuevo Honda HRB Para finales de año Así que Espérate un poquito Aguanta tu presupuesto Que puedes obtener Un vehículo Con mejor calidad De materiales Mario Mesa Higa ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Hola Emilio Me recomiendas El RAV4 híbrido ¿Y cuál de las versiones Me aconsejarías Perdón Comprar? Vete por la RAV4 híbrida La más equipada La que está 39,990 ¿Por qué? Simplemente Por el equipamiento Que ofrece Por la pantalla Que es de fábrica Mientras que La de 35,000 Tiene una pantalla Que es instalada Aquí en el Perú Y eso no me convence Para nada Así que Esa sería La opción Más recomendable Si es que Encuentras RAV4 híbrida Porque de verdad Está muy muy escaso Y básicamente Ya no está En el portafolio De ventas De Toyota Simplemente Porque no hay unidades ¿Qué más? Vamos con otra pregunta De Luis Ramiro López Hola Emilio Me recomiendas Para viajar Con mucha frecuencia Al sur del Perú ¿Qué opinas De Suzuki Vitara U otros ahorradores En ese rango de precios? Sí Suzuki Vitara Es recomendable Si buscas Algo más ahorrador Tendrías que irte Por un Mansa CX3 Al ser un poco Más pequeño Es más aerodinámico Y tiene una mejor Economía de combustible Más calidad de materiales Más seguridad Alejandro Pacheco Me dice Saludos desde Arequipa ¿Qué más? Cristian Manuel Para 30,000 dólares ¿Con cuál de estas irías? Mazda CX-5 Hyundai Tucson Full 2 litros automática O Peugeot 3008 Peugeot 3008 Por calidad de materiales Por el motor turbo Por el diseño Etcétera ¿No? De lejos Un producto Mejor logrado Roger Marino Rojas Aguirre ¿Cómo estás? Me dice Buenas noches Emilio Outlander Versus Santa Fe Versus Sorento Versus Mazda CX-9 O una de tres filas Seguridad y asistencias Al conductor Lima y Sierra Kia Sorento Le acabo de probar Hace muy poco Outlander Actualmente Ya está Por recibir Un nuevo cambio Va a llegar probablemente Para finales O inicios Del próximo año Pero actualmente Por 39 mil dólares Aproximadamente Mil veces Me quedo con Kia Sorento Que trae Alerta de punto ciego Asistencia a la dirección Mantenimiento de carril Alerta de tráfico cruzado Etcétera De verdad Viene muy muy bien equipado Y estoy sorprendido Por la dinámica de conducción Por el aplomo que tiene Por la calidad de materiales Y por la solidez del producto Así que me quedo con Kia Sorento Ahora si quieres Una mayor calidad de materiales Tendrías que irte Por una Mazda CX-9 Signature Cuero Nappa Revestimiento de cuero En una consola central Un poco más de tecnología Mucho más espacio Que la Sorento Pero es otro presupuesto Luis Albatrino ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Emilio Entre Nissan Kicks O Vitara Automática ¿Cuál me recomendarías? Por equipamiento de seguridad Entre las versiones de entrada O mejor dicho Por un presupuesto De 20 mil 21 mil dólares Me quedo con Nissan Kicks Porque trae 6 bolsas de aire De lo contrario Si tú tienes un presupuesto De 22 mil para arriba Vete por la Suzuki Vitara Booster Jet Porque trae un motor 1.4 turbo Que es mucho más recomendable Tiene 6 bolsas de aire Incluso hay versiones Por 24 mil Que trae techo panorámico Lo cual no ofrece Nissan Kicks Lo bueno de Nissan Kicks Es que en su versión Más equipada De 24 mil 150 O 23 mil 150 Si no me estoy equivocando Perdóname Tiene sistema de sonido Bose Alerta de punto ciego Alerta de colisión frontal Con frenado autónomo Cámara de 360 grados Etcétera ¿Qué más? Víctor Moreno Miembro del canal Me dice Quiero cambiar De un Kia Rio 1.4 MT A una Javal Jolion 1.5 turbo Mi manejo en ciudad Y viajes cortos ¿Qué tanto puede aumentar O reducir mi consumo De combustible A lo que hago con Kia? Va a aumentar considerablemente Porque ese Kia 1.4 Te debe estar rindiendo 50 a 60 kilómetros Por galón Y de repente Si lo has convertido A gas Mucho más ¿No? Javal Jolion No lo he manejado Pero Lo que he estado averiguando Es que el rendimiento De combustible Aproximado Es de 38 a 45 kilómetros Por galón Así que Es una diferencia Considerable Porque no podemos Pedirle más consumo O más rendimiento A un SUV Que es mucho más grande Que un Kia Rio Principalmente Por aerodinámica Y aparte Por el peso Por el tamaño Las personas que vas a llevar Etcétera ¿No? Pero Y El nivel de equipamiento Calidad material Es el espacio Que obtienes Es mayor Joshua Mar Bienvenido Como miembro del canal Ya puedes acceder A nuevos contenidos Acércate a la sección Comunidad Le das click Y ahí vas a poder ver Todas las novedades Primicias Que les estoy comentando Y por supuesto Tu nombre va a salir Destacado En color verde Joshua Y tienes una insignia Como miembro del canal ¿Qué más? ¿Qué opino De la nueva Changán CS35 Plus 2022? Solo mirando Los chinos Te la comprarías Me pregunta Kevin Por supuesto Si Cada vez Estoy considerando Más Como que Una oferta O una propuesta Muy interesante Los modelos De Changán Porque vienen Muy bien equipados La calidad De materiales Está Saliendo O está subiendo Notablemente Está sobresaliendo Respecto a otros Rivales del segmento Así que si Siempre los considero Dentro de las opciones Más recomendables Félix Pizcoya Pianista Me dice Buenas noches ¿Por qué siempre Recomiendas Que tenga más airbags? Tengo 15 años manejando Y ni a mí Ni a nadie He conocido Que hayan usado O les haya servido Los airbags ¿Qué te puedo decir Félix? Cuando tengas Un accidente Probablemente Te urja Los airbags Tengo muchos Conocidos Que han tenido Accidentes Suscriptores Que me han escrito Y que me han agradecido Por haberles recomendado Un vehículo Con más bolsas de aire Porque les ha salvado La vida Ese es el gran problema Que sucede Aquí en el Perú Mucha gente No compra Vehículos seguros O no quiere Bolsas de aire Porque simplemente Al final Si tienes un choque Y haces taxi Con ese vehículo Reparar la bolsa de aire Es mucho más costoso Es un tema Muy extenso Pero Siempre voy a recomendar Las bolsas de aire Pueden salvar tu vida Paul Jonathan Morote Me dice ¿Qué versión de SUV De tres filas chinas Recomiendas? Yeture X70 Por $16,500 Jinbei Connect También Uno de los más recomendables Glory 580 Luxury CBT También muy recomendable Charity Go8 Depende de tu presupuesto Joshua Mar ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Bienvenido Como miembro del canal Me dice Estimado Mil y buenas noches ¿Sabes si va a llegar El Gilly Cool Ray A Perú? ¿En qué versiones Y rangos de precios? Gracias Y excelente canal Joshua Te agradezco la pregunta No puedo responderlo abiertamente Porque esa información La he publicado Para los miembros del canal Y tú eres miembro del canal Así que puedes ir a la pestaña Comunidad Le das ahí Scroll Y vas viendo las novedades Que he publicado Y ahí está justamente El Gilly Cool Ray Con algunos detalles Que estoy comentando Así que Ya voy a estar publicando Un video próximamente Sobre este modelo Así que En la sección Comunidad Principalmente para los miembros Del canal Las exclusivas Carlos Puga ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Emilio Novedades Del nuevo i30 Mazda 3 Turbo Cerato Hatchback ¿Cuáles son los próximos Lanzamientos En los últimos 3 meses? Cerato No el Hatchback Mazda 3 Turbo No tengo noticias De que vaya a llegar Nuevo i30 También va a estar llegando Próximamente En septiembre Octubre Debería estar llegando El nuevo i30 Lo bueno es que ya Hay versiones Con mecánica turbo Va a llegar El i30 En line Así que Se pone interesante La cosa En el mercado De Hatchbacks Y va a estar llegando Otro hatchback También Que va a dar Mucho que hablar Muchas gracias Carlos Por la pregunta Y ya sabes Que todas las novedades Las estoy publicando Sobre todo para ti Y para todos los miembros Del canal Siempre las primicias Y los detalles Exclusivos De los nuevos Vehículos que están llegando Al mercado Muchas gracias Joshua También por la pregunta Como ya saben En la sección Comunidad Pueden ver Todos esos detalles Anaí Torres Me dice Entre CX5 Y Tijuana ¿Cuál sería tu elección? SUV Ok Entre CX5 Y Tijuana Yo me diría Por CX5 Por dinámica De conducción Rendimiento De combustible Deportividad Calidad De materiales Tijuana All space Por el espacio Si es que lo necesitas Ahora Entre SUV O sedán Para una pareja Con un hijo Puede ser un sedán Pero si tú quieres viajar Tienes la versatilidad Como de un hatchback Pero en un tamaño Más grande SUV sería la opción ¿Qué más? Sebastián Vicente Me dice ¿Qué carro me recomendarías? Una Yetour X70 Automática O una Suzuki XL7 Mira Por nivel de equipamiento Calidad de materiales La opción sería Yetour X70 Y por mecánica turbo Mayor eficiencia de combustible Mejor desempeño En altura Sobre todo Va a ser bastante ágil Pero por valor de reventa Un Suzuki XL7 Está mucho mejor posicionado Tienes Más acceso a repuestos La vas a vender más fácilmente Cuando lo quieras vender Etcétera ¿No? Ambos son muy confortables Pero Hay una gran diferencia Calidad de materiales Equipamiento Precio también Gran diferencia Israel Pérez Vilca ¿Cómo estás? Muchas gracias por la colaboración Me dice Buenas noches Tengo el presupuesto Para una Mazda CX-9 Core ¿La recomiendas? U otra de 7 puestos Por 40 mil dólares Mira La recomiendo principalmente Por la potencia que ofrece Y porque tiene una mecánica turbo Que va a ser mucho más eficiente Que sus principales competidores Que son Perdón Kia Sorento O también El Hyundai Santa Fe Digamos que son los más comerciales Pero El competidor directo De una Mazda CX-9 Es una Honda Pilot Una Dodge Durango Pero la Durango Está mucho más cara La Honda Pilot Está en ese rango de precio Pero Digamos que en costo-beneficio Calidad de materiales Refinamiento Dinámica de conducción Economía de combustible Etcétera CX-9 Es una muy Pero muy buena opción De repente Si quieres un mayor equipamiento Por ese mismo precio Tendrías que irte Por una Kia Sorento Eso sería también Muy recomendable ¿Qué más? Michael Muñoz Espinosa Bienvenido Como miembro del canal Muchas gracias Por unirte A la comunidad Y Por supuesto Como ya lo he dicho Ahora puedes Acceder a nuevos contenidos Del canal José Augusto Trigoso Miembro del canal Me dice Buenas noches Emilio ¿Qué SUV china Recomendarías En la línea De la Forester? Ok A ver Difícil encontrar Otro vehículo De similares dimensiones Pero algo que se puede Acercar bastante Es Charity O7 Pro Por un precio Mucho Mucho menor Digamos Casi Casi A mitad de precio Si es que lo comparamos Con la versión Más equipada De Forester Obtienes Más calidad De materiales Muy buen espacio Motor turbo Después Te puedes comprar También Una Haval H6 Sumamente equipada Yo te recomiendo Que esperes A la nueva Haval H6 Y a los nuevos Productos Que están llegando Y que también He publicado En la sección Comunidad Que hay nuevos Productos De marcas chinas Que están llegando Principalmente SUVs Y que podrían Estar dentro De tu presupuesto Pero Digamos Que en dimensiones Similares A una Forester Tendría que ser Haval H6 Charity Go 7 Pro David Fernando Rodríguez Alaiza ¿Cómo estás? Me dice Buenas noches Emilio Presupuesto De 14.000 dólares ¿Qué sedan Me aconsejarías? Yo Te aconsejaría Que incrementes Por 500 dólares Tu presupuesto Y te compres El Nissan Versa ¿Por qué? 6 bolsas de aire Control electrónico De estabilidad De serie En todas las ocasiones Y tienes un muy buen Valor de reventa Una caja mecánica Motor 1.6 Confiable Duradero Con acceso a repuestos Esa sería la opción Que más voy a recomendar Marco Martínez Coya ¿Cómo estás? Bienvenido Y me dice Hola Emilio Muy bueno Tu programa ¿Sabes en qué versión De la Hyundai Tucson Trae el techo panorámico Y qué tecnología Trae en esa versión Y su precio ¿Qué camioneta De 7 asientos Recomiendas? Por 30 mil dólares A ver En cuanto a la Hyundai Tucson La versión Que trae el techo panorámico Es la más equipada Ahora mismo No tengo el nombre De la versión Pero es la full Es la más equipada Después de la Sport Que está en 33 mil Viene la más equipada Que está en 39 mil dólares Y que trae techo panorámico Pero te voy a ser sincero Por más de que traiga Una mecánica 1.6 turbo Considero que el nivel De equipamiento En seguridad No es el más adecuado Por ese precio Yo te recomendaría Que te vayas Por la de 33 mil O en todo caso Por 39 mil Tienes que irte Por una Kia Sorento Ahora Por 30 mil dólares En vehículos De 7 asientos Volkswagen T1 Es de las mejores Opciones Que puedes comprar Vehículo europeo Gran calidad De materiales Buena tecnología Excelente Espacio Es uno de los más Grandes que hay Y por 30 mil dólares Me parece una ganga Ya de ahí Por un menor presupuesto Podrías encontrar Una San John Rexton De segunda Porque la actual Pues ya está A otro precio O en todo caso Esperar A la nueva Outlander O incrementar Tu presupuesto Ligeramente Y irte por una Kia Sorent Perdón Este Sí Bueno Kia Sorento Hyundai Santa Fe O Mazda CX9 Carolina Rabanal ¿Cómo estás? Me dice ¿Llegará este año Gilly X7 o KX11? No tengo novedades al respecto No te puedo asegurar Sobre un vehículo Que no me han comentado Debería llegar Gilly X7 Y el KX11 Pero no hay Nada al respecto Carolina Así que Lamento no poder comentarte Sobre esos detalles Obviamente Si yo tengo la primicia Si me comentan Si averiguo Y logro confirmar De que van a llegar Esos modelos Se los voy a estar publicando Muy pronto Shirley Chávez ¿Cómo estás? Me dice ¿Qué tal es la 4H ST 2021? Soy de Ecuador En mi país Es muy cara Está entre los 70 mil dólares Sé que en México Está en 40 mil ¿Habrá alguna forma Para traerla Desde México a Ecuador? Éxitos Y buen trabajo Muchas gracias Shirley Por tu pregunta No he manejado La 4H ST Pero Es otro producto De verdad Es dinámica De manejo Mucho Mucho más deportiva Equipamiento En seguridad A tope El sistema Copilot 360 Cámara De 360 Grados Alerta De colisión Frontal Con frenado Autónomo De emergencia Un motor Recontra Potente Que genera Casi 400 caballos De fuerza Bueno 300 y tantos Caballos De fuerza Con 400 y tantos Newton Metros De tor Que no tengo La cifra Exacta Pero Definitivamente Es un modelo Que está enfocado Más a la deportividad A una dinámica De conducción Más entretenida Ahora Respecto A la pregunta De traerlo Desde México A Ecuador No te conviene Mucho Porque al final Cuando ingrese Va a ingresar Como un vehículo De segunda Usado O en todo caso Si traes el flete Igual Los impuestos Que hay En Ecuador Pues te van a acercar Muchísimo A ese precio No tengo El cálculo Exacto Pero digamos Que es más Conveniente Comprarlo Ahí mismo En Ecuador Nicolai Ramos ¿Cómo estás? Nuevo miembro Del canal Bienvenido Muchas gracias Después tengo Pregunta De Michael Muñoz Espinosa Michael Muñoz No entendí Tu pregunta Dice 10 Por favor Déjame una pregunta En los comentarios Normales Michael Para poder leerla Ya que ya hiciste La colaboración Te agradezco mucho Michael Muñoz Por favor Para poder Encontrar tu pregunta Marcel Marcel Castillo Me dice Me recomiendas Comprar Una Camioneta Volkswagen Amarok Del 2013 Con 56 mil Kilómetros A 17 mil dólares Es motor Dos litros Con turbo Si Si Pero va a depender Mucho del estado Porque recuerda Estos vehículos Se usan Para trabajo Entonces No sabemos A qué ha estado Expuesto Cuánta carga La han metido Cómo están Los ejes Cómo está La dirección Cómo está El turbo Etcétera Hay que tener Mucho cuidado Con este tipo De vehículos Así que te recomiendo Que lo lleves A un mecánico De confianza Que consulten El tema De la computadora Que evalúen Todos los aspectos El estado De los neumáticos Los frenos La dirección Etcétera La suspensión Sobre todo Después Michael Muñoz Me dice Hola Emilio Por 25 mil dólares Me gusta el Tiggo 8 Pero qué otra camioneta Con características similares Me podrías recomendar A ver Difícil Porque Tiggo 8 Es uno de los mejores productos En cuanto a calidad De materiales Tecnología Confort Espacio Mira Yo sinceramente Te recomiendo Que vayas A la sección De miembros Del canal La sección Comunidad Y vas a ver ahí Un nuevo producto Que ya está confirmado Que va a llegar Para finales de año Y que va a estar Dentro de tu presupuesto Probablemente Un poquito más 26 mil dólares Y que es un poco Más recomendable Porque va a traer Una mejor calidad De materiales Un poco más de lujo Posiblemente Podamos tener Otros productos Como Haval H9 O en todo caso Otros productos De Changán Pero no hay nada Confirmado todavía De momento En ese rango De precio Y tamaño De vehículo De tres filas De asientos En calidad De materiales Pues ahí Hay otros productos Que ya he comentado Bueno En Uruguay Se lanzó El Chevy Tiggo 8 Pro ¿Qué más? Nelson Francisco Velásquez Me dice Hola Emilio La nueva SUV Peugeot 2008 O Mazda CX30 Viajaré al interior Del país Y Poder De reventa A ver Peugeot 2008 Va a tener Un valor de reventa Bajo Se va a vender Muy lento O sea Va a tomar meses En venderlo Probablemente Mazda CX30 Se va a vender Mucho más rápido Con un valor de reventa Un poco más alto Cualquiera de los dos Es recomendable Para irse Dentro del país CX30 Porque tiene un motor De dos litros Bastante grande Como para poder llegar A lugares de altura Ya lo he manejado En Arequipa Así que no Tienes problemas Chelo 92 Me dice Emilio C3 Cactus O un Nibus Que opinas Espero que lo leas Yo me quedo Con Volkswagen Nibus Tiene mayor equipamiento De seguridad Más tecnología Mecánica turbo Yo sé que en la versión Más equipada de Cactus Tiene mecánica turbo Pero yo me quedaría Con el Volkswagen Nibus Principalmente Porque Tiene mayor equipamiento En tecnología Y seguridad Tiene frenado Autónomo de emergencia Que no lo trae El C4 Cactus Que más Tengo pregunta de Roger Marino Rojas Aguirre O bueno Me has dejado una colaboración Muchas gracias Roger Marino Pero no tengo una pregunta De tu parte Por favor déjamela En los comentarios Normales Nicolai Ramos Me dice Hola Emilio Estoy pensando en adquirir Un Valeno Que otra opción Me recomiendas En esa gama Y presupuesto Chevrolet Onyx Con motor 1 litro turbo Muy recomendable Mucha tecnología Cargador inalámbrico Wi-Fi Mucha economía De combustible Eso también Es muy recomendable Por un presupuesto Similar de 13.000 14.000 dólares El Valeno También es muy confiable Muy duradero Y con un valor De reventa Un poquito más alto Pero Podrías evaluar El Chevrolet Onyx ¿Qué más? Carlos Rosas ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Hola Emilio ¿Sabes si llegará El Suzuki Swift GLX 2021 Al Perú? Ya que estoy por comprar Uno GLX Semi nuevo Versión 2018 Con 12.000 kilómetros Mira No te puedo asegurar Esto va a depender Muchísimo de la marca Pero es probable que sí ¿No? O sea Depende del stock Ahorita mismo Todas las marcas Están sufriendo de stock Por el desabastecimiento De microchips Así que Hay algunos modelos Que hay Hay que esperar Unos dos o tres meses O cuatro meses Incluso Así que Sinceramente Ahora mismo No te puedo asegurar Si es que vamos a recibir La versión GLX Si es que necesitas El vehículo De manera urgente Pues sí Dale con el de 12.000 kilómetros Del 2018 Siempre y cuando Este a un precio Bastante bueno Roger Marino Rojas Me dice ¿Qué pick-up pequeña Me recomiendas? Renault Duster Oroch El Oroch Es muy recomendable O en todo caso Ram 700 Cualquiera de esos dos Es muy recomendable Voy a estar probando La Ram 700 Muy pronto El mes que viene Y te voy a poder Dar un poco más De comentarios Pero El Oroch De momento Es el más recomendable ¿Qué más? Vamos a ver Qué otras preguntas Tenemos por aquí Eduardo Jurado Eduardo Jurado Me dice Mil saludos ¿Cuál es mejor? Nissan X-Trail O Toyota Rush Dos productos Completamente distintos Otras categorías X-Trail es más refinado Más amplio Toyota Rush Otro segmento De multipropósito Tipo SUV Así que Pues yo Yo sinceramente Me quedaría con X-Trail Alex Infantes Me dice Charity Go 8 Versus Glory 580 ¿Cuál recomendarías? Charity Go 8 Tiene más calidad De materiales Un poquito Un poquito más de espacio Y sobre todo El minimalismo El diseño Exterior Eso es lo más Simpático Y llamativo Del latigo 8 Adalid Paredes En mil buenas noches Con un presupuesto De 17 mil dólares Nuevo Versa Advance O Javal Jolyon La versión full Sé que son segmentos Diferentes Pero cuál Me aconsejarías Muchas gracias Adalid Paredes Yo te recomendaría Que te vayas Por el Nissan Versa Porque obtienes Un poco más Por tu dinero Tienes este Harto equipamiento De seguridad Un poquito más De lo que te ofrece Javal Jolyon Tienes Mejor valor de reventa O sea De aquí a un año Dos años Cuando lo quieras vender O cinco años El Nissan Versa Va a valer más Que el Jolyon Depende Depende Si tú necesitas De repente El espacio Pero no te importa El valor de reventa En ese caso En ese caso Vete por el Javal Jolyon ¿Qué más? Roy Pega Me dice ¿Qué opinas El nuevo Creta? ¿Lo recomiendas? Tal como lo manejé Hace Un poco más de un mes Hice un video completo Probé la versión 1.4 Turbo Sí lo recomiendo mucho Pero hay competidores Que te ofrecen Más calidad De materiales Sobre todo Más seguridad Me refiero a que Bueno El Creta Ofrece seis bolsas de aire Pero tenemos Otros competidores Como el Nissan Kicks Que tiene Alerta de punto ciego Tiene frenado autónomo De emergencia Cámara de 360 grados Sistema de sonido Bose Tiene más equipamiento De seguridad Pero el Creta Tiene más altura Una posición de manejo Más alta Etcétera ¿No? Luis Arellano ¿Cómo estás? Bienvenido Como miembro del canal Muchas gracias Por hacerte miembro Y ahora puedes ver Nuevos videos Que son exclusivos Para los miembros Gold Y para los miembros Black Así que Luis Arellano Ahora tu nombre Va a salir destacado En color verde Cada vez que hagas Un comentario ¿Qué más? Me dice Emil El precio semi nuevo Por el Suzuki Swift GLX 2018 Con 12.000 kilómetros Es 12.800 dólares Está bien Creo que le puedo bajar A 12.500 Yo te sugiero Que lo bajes A 11.500 Y para que quede En 12.000 Sí Es aceptable El precio Tiene bajo Bajo Este Bajo kilometraje Pero es del 2018 Así que Bueno Intenta Intenta cerrar En 11.500 12.000 Eso sería Lo más recomendable Pero siempre Como lo digo Verifica El estado De los neumáticos Porque si los neumáticos Ya están y mueren Es un gasto adicional Que vas a Incurrir Y que obviamente Tienes que descontar Del precio Al que te lo están dando El estado De los frenos Etcétera Hay que verificar Todos los detalles ¿Qué más? Freddy Canazas Me dice Emil ¿Lo crees? Que valga la pena La nueva Tucson 2021 En su versión de entrada Y si fuera así Mecánica automática Saludos Bueno Tucson 2022 Sí Vale la pena Porque trae 6 bolsas de aire De serie Control electrónico De estabilidad Harto espacio Es un vehículo Que mide 4 metros Con 63 centímetros De largo Tenemos más de 500 litros De capacidad de maletero Ha mejorado considerablemente En espacio Practicidad Calidad de materiales Tecnología Sobre todo en seguridad Y sobre todo Vas a tener un excelente Valor de la venta En cualquier momento Que lo quieras vender Siempre va a haber alguien Que la va a comprar Y te la van a comprar Bien rápido Así que sí Cualquier versión De la Hyundai Tucson Es recomendable Yo siempre voy a recomendar Que se vayan por la La Tucson Con motor 1.6 turbo Porque es un poco Más versátil Tienes más economía De combustible Y te puedes ir A lugares de altura ¿Qué más? Eduardo Espino Me dice Buenas noches Emilio Nueva Cascay ¿Alguna novedad? Todavía no tengo novedades Discúlpame Si no te puedo comentar Al respecto Alexander Valdivia Me dice CRB Deluxe O CX5 High Por rendimiento Seguridad y confort CX5 High Mil veces Es un motor Un poco más grande Pero Es casi igual de económico Que el 1.5 turbo SRB Pero tienes Mucha más calidad De materiales Más tecnología Más seguridad Midward Heiner Arela Me dice Yeturo X70 O DFSK 580 Ahora mismo Por el precio Hace más sentido Un Yeturo X70 Es mucho más competitivo Te ofrece más Calidad de materiales Mecánica turbo Más equipamiento Por un precio Igual Al de la versión De entrada De la Glory 580 Ernesto Me dice Llegará la Duster 4x4 Por supuesto Ya está a la venta Ya la pueden comprar ¿Qué más? Otras preguntas Por ahí Outback Forester O cuál otra Yo me quedo Con Outback Pero si Quieres para viajes También te podría Recomendar Que te vayas Por Una Jeep Compass Tiene Buenos ángulos De ataque Y más o menos Es igual De la estalona Que los demás Pero Definitivamente Creo que Outback Y Forester Tiene más Ayudas A la conducción Más equipamiento De seguridad Ahora Habría que ver Cómo va a llegar La nueva Compass Con su mecánica turbo Y cuál va a ser El equipamiento Que va a traer César Rivas ¿Cómo estás? Bienvenido como miembro Gold del canal César Ya puedes entrar A ver los nuevos Este Los nuevos videos Que he subido Y que son exclusivos Para ustedes Y también Nuevos contenidos Información exclusiva Etcétera Y por supuesto Tu nombre va a salir Destacado En color verde Muchas gracias César Rivas Por hacerte miembro Del canal Después Tengo pregunta De Dennis Anthony Córdoba Me dice Hola amigo Entre la CX5 High De tracción De tracción Delantera CX30 All wheel drive Nissan Kicks Full Y Honda HRB Full Para Perú Con Con respecto A mantenimiento Y repuestos Que me preocupan Así que son segmentos Diferentes Así es Bueno Kicks es un segmento Inferior CX30 Es un segmento Superior A Kicks Y CX5 Es superior A CX30 Yo me iría Por la CX30 All wheel drive Que sería lo más recomendable Por el nivel de equipamiento Que puedes conseguir Por el mismo precio De una CX5 High Tienes sistema De sonido Bose Tienes el sistema 4x4 All wheel drive En este caso La calidad de materiales El lenguaje de diseño Considero que ahora mismo Es superior a lo que te ofrece CX5 Porque recuerda Mazda 3 Y CX30 Es como que El nuevo lenguaje El diseño El nuevo estilo De Mazda Pero ya se van a venir Productos más refinados Todavía Así que De momento Yo me quedo con CX30 Nissan Kicks Ahí no tiene nada que ver En calidad de materiales Nada que ver En rendimiento de combustible Así que CX30 All wheel drive Sería la opción Más recomendable Luis Arellano Miembro del canal Me dice Hola Emilio Excelente programa Muchas gracias Felicitaciones Entre CX5 Y 3008 Y que tan económica En cuanto a rendimiento De combustible en ciudad En tope de gama Gracias por tu respuesta Ahora CX5 Al ser un motor De 2 litros Podrían considerar De que te va a rendir 30 kilómetros por galón Pero recuerda Que Mazda Es una de las marcas Con mejor economía De combustible En el mundo Y eso que no tienen Muchos motores turbo El CX5 Te está rindiendo Aproximadamente 45 a 48 kilómetros Por galón Y esto es un rendimiento Muy pero muy similar A lo que te ofrece El 3008 Así que digamos Que ambos van a estar Por ahí Lo bueno De ese 3008 Es que Tiene un diseño Más futurista El interior Es más arriesgado Más propositivo Tiene una calidad Tiene una calidad Sobre todo Los asientos Te recogen mejor Los asientos Que son fenomenales En el 3008 Y Por otro lado Tienes iluminación ambiental Tienes el techo panorámico Con iluminación ambiental También Tienes mayor capacidad Maletero Más espacio En la segunda fila De asientos En el 3008 Pero al final Depende De los gustos Que tú tengas Yo sinceramente Me iría por el Peugeot 3008 ¿Qué más? Víctor Alarcón Me dice Jetta o Mazda 3 Saludos desde Arequipa Yo me quedo con Mazda 3 Porque tiene mayor calidad De materiales Más refinamiento Mejor dinámica De conducción Se siente más deportivo Pero también es confortable La calidad de materiales Es superior A lo que te ofrece Volkswagen Jetta Y el rendimiento De combustible Es muy similar Pero si quieres Mayor altura Sobre el suelo Tienes que irte Por el Volkswagen Jetta Sobre todo Si es que estás en Arequipa De repente Vas a pasar Por algunos baches Probablemente El Jetta Haga un poco más De sentido Michael Muñoz Espinosa Me dice La Charity V8 Nueva automática O una Sorento Del 2018 Con 50.000 kilómetros Sorento del 2018 Porque Pues vas a tener Una mayor confiabilidad Mayor durabilidad Más acceso a repuestos El espacio Es un poquito más grande Que la Charity V8 Definitivamente Y El tema De acceso a repuestos Valor de reventa También de la Sorento Es mejor Carlos Josimar Me dice ¿Cuándo crees Cuánto crees Que costará La nueva Capture Y cuándo Llegaría a Perú El precio De la nueva Capture Va a estar Justo por encima De la nueva Duster Digamos Desde 21.000 22.000 dólares Hasta los 25.000 26.000 dólares Aproximadamente ¿Va a ser recomendable? Sinceramente No No porque La calidad de materiales Del Capture Y ya que es un producto Mercosur No es La plataforma Del Clio Que se produce En Europa Aquí llega Con una Plataforma De Duster Por eso es que La calidad de materiales También es baja Así que No la recomiendo Tanto Pero si te gusta Mucho Bueno Igual Es un producto Que es confortable Tiene su equipamiento Pero no No lo recomiendo Tanto Michael Colchado Villanueva Me dice Hola ¿Vale la pena Una gran Nómada Segunda Rendimiento Y mantenimiento Si en general Digamos que En rendimiento Combustible No es muy bueno Porque tiene Un motor Relativamente Grande El costo Y mantenimiento Va a ser bajo El acceso a repuestos También va a ser muy bueno Porque hay Una cantidad Enorme De Suzuki Gran Nómades En el Perú Tuvo muchísimo éxito Así que Pues Si Es recomendable Diego Andrés Troncoso Espinosa Buenas noches Que es Yui China De tres Corridas De asientos De Chile Seguro Ojalá Con buen espacio Y buen rendimiento De combustible Saludos Desde Chile Te felicito Por tu trabajo Muchísimas gracias Diego Andrés Desde que dicen Tres corridas Es de Chile A ver De tres corridas De asientos Chino El que más Te voy a recomendar Ahora mismo Es el Yeture X70 Por un precio Bastante asequible Y también El Chery Tigo 8 Lamentablemente Brilliance Connect Me parece Me parece Que el representante En Chile Ya no lo está trayendo No sé Qué está pasando Pero Yeture X70 Me parece una ganga Costo-beneficio Me parece muy bueno Y está justo por debajo De los 13 millones De pesos El Chery Tigo 8 Está en 14 millones 14 millones y medio Por ahí Así que Creo que hace más sentido Comprarse la Yeture X70 Que tiene una mecánica Muy similar A lo que ofrece El Chery Tigo 8 Bueno es la misma mecánica Y comparte muchos componentes Así que Andrés Yo te recomiendo La Yeture X70 ¿Qué más? Vamos con Marco Adriel Me dice Oremilio Compas 2022 La que recién llegará O la T1 Allspace Ambas en sus opciones De entrada De momento Me quedo con T1 Allspace Tiene mucho más espacio Mecánica turbo No sabemos Cómo va a llegar El Compass 2022 Tendría que llegar Con el motor turbo Pero no lo sabemos Henry Corder Me dice Emilio ¿Qué opinas De la nueva Jolion Mecánica Como primer auto O otra opción Casi el mismo costo Changans S35 Plus El que te voy a recomendar O Jack JS4 Jolion Mecánica No creo que sea La mejor opción Yo te recomiendo La automática Porque es la que va a ser Más eficiente Pero déjame probarla Antes de seguir comentando Te voy a dar Una opinión más completa ¿Qué más? Félix Alexander Ludeña ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Me dice Ole Emilio Tengo un gran dilema Entre elegir una Volkswagen Nibus O una Mazda CX30 A ver Este Félix ¿Cómo te puedes decidir? Primero Mazda CX30 No compite En el mismo segmento Que Nibus Pero por precio Se tocan Están por ahí Este Por 24 mil dólares Te vas por el Nibus Que tienes frenado Autónomo de emergencia Y control crucero optativo Lo cual No trae Mazda CX30 Ahora Nibus es mucho más pequeño Mazda CX30 Tiene un enorme espacio En la segunda fila de asientos El maletero También es grandote Después La calidad de material Es Mazda CX30 Es superior Muy superior A lo que te ofrece El Volkswagen Nibus Pero En rendimiento De combustible Van a ser muy similares Hasta Posiblemente Sobre todo En carretera El Nibus Te va a rendir Un poquito más Así que Tienes que equilibrar Esos aspectos Ver cuál es el que se adecua A tus necesidades Miriam Chávez Me dice Hola Emilio Que vehículo De tres filas de asientos De 26 mil dólares Para ciudad Y viajes Cuál recomiendas Porfa Ok Por 26 mil dólares Tendría que ser Charity Go 8 Podría decirte Por El Yatour X70 Más equipado Podría decirte Por Un Nissan X-Trail Usado O los de entrada De repente Puedes acceder A una versión De entrada De repente En el concesionario Ya lo están rematando Si es que todavía tienen Pero Si quieres algo De mayor calidad Tendrías que elevar Tu presupuesto A 29 mil O 30 mil dólares Para que vayas Por una Volkswagen T1 Esa sería La opción Más recomendable O en todo caso Elevarlo mucho más Para irte por una Mazda CX-9 Pero de momento Dentro de tu presupuesto Esas son las opciones Que te voy a recomendar Charity Go 8 O una Nissan X-Trail O una Yatour X70 Pero por menos Menos presupuesto ¿No? Andrés Samir Rodríguez Vara Me dice ¿Qué SUV me recomiendas? Tengo un presupuesto De 55 mil A 65 mil dólares Busco buena calidad De materiales Y deportividad Lo dije hace un momento Andrés Samir Justo por tu presupuesto Vete por un GLC Que tiene excelente calidad De materiales Es uno de los más Refinados de la categoría BMW X3 Si buscas la deportividad Tendrías que irte por esa O en todo caso Una dinámica Conducción más deportiva Tendría que ser El Audi Q5 Sportback Pero como que a veces No sé si te convenza El diseño del Q5 Sportback El Q5 se maneja Riquísimo Pero el más confortable El que tiene más elegancia Y también entrega Cierta deportividad Es el Mercedes Es GLC O en todo caso Vete por el Range Rover Evoque Que sería un vehículo Más raro Más Digamos que No exótico Pero más o menos Raro de ver aquí En el país Porque no hay muchas unidades ¿Qué más? Tengo pregunta De John Blass Me dice Con la llegada De la marca Changán En México Con su nueva generación ¿Es posible que la nueva generación También llegue a Perú? Por supuesto Definitivamente Definitivamente Sí Es muy posible Y ya he estado Anunciando Cuáles son los nuevos vehículos Que van a estar llegando De parte de Changán Y lo he publicado En la sección Comunidad Para que ustedes puedan chequear Este Las novedades Con Con Esco Miembro del canal Me dice Hay precio estimado De la nueva Changán CS35 Plus Que vendrá este año El mismo precio 14.000 dólares Aproximadamente Va a estar rondando Ese precio La versión de entrada No te puedo decir Un precio exacto Porque Siempre puede variar En 500 o 1.000 dólares Dependiendo De cuál es el equipamiento Que vaya a llegar Pero normalmente No fluctúa mucho El precio Oscar Luis Ramos Me dice Hola Emilio Excelente trabajo ¿Qué carro de segunda Sedán SUV China Me podría Me podría comprar Por aproximadamente 7.000 dólares Para ciudad Y algunos viajes Ok De segunda Sedan Kia Rio Toyota Yaris Pero tendría que ser De 2016 2015 Tal vez Chinos Podrías comprarte Un MGZS Java H2 De repente Puedes encontrar Alejandro Garcias ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Alejandro Pero no me has dejado Una pregunta Por favor Déjamelo En los comentarios Normales Alejandro Garcias Y mientras tanto Tengo pregunta De Juan Diego Villar Me dice Hola Emilio ¿Lo recomendarías Peugeot 3008 Sobre CX5 Rap 4 Y otras de su clase? Por supuesto La recomiendo Principalmente Por estos aspectos Calidad de materiales Propuesta en diseño La manera en que Te sujetan los asientos El diseño Interior Exterior El confort Que tiene El espacio Que ofrece Por sobre CX5 Ahora Rap 4 Se va a colocar Mejor en valor De reventa Va a ser más confiable Más duradero Más recio CX5 También Así que hay aspectos Que considerar Pero Si 3008 Si lo podría Recomendar Por sobre Estos vehículos En esos aspectos Que te acabo de mencionar ¿Qué más? ¿Dónde está la pregunta De Alejandro Garcias? ¿Dónde está? Gabriel Rojas Me dice Sedan automático Que no pase De 20 mil dólares Nissan Versa Y sobre todo La versión Exclusive CVT Con frenado Autónomo En emergencia Alejandro Garcias Ahora sí Me dice Quiero comprar la Yolion En su versión base ¿Vale la pena Invertir un poco más En comprar La versión automática? Saludos desde Chile Sí Por supuesto Te conviene Que lees tu presupuesto Principalmente Porque vas a tener Una mejor economía De combustible Que debe estar rondando Los 12 kilómetros Por litro 11.5 kilómetros Por litro Aproximadamente Todavía no he manejado Pero tengo que Corroborar esas cifras Pero sí Sería recomendable Que te vayas Por una versión automática Porque la caja mecánica No va a ser tan eficiente Como la automática Nelson Guzmán Desde Chile ¿Cómo estás? Me dice ¿Recomiendas más De CX-30 2 litros O 2.5? Depende Si buscas Mayor desempeño Dinámico Más fuerza Para irte de viaje 2.5 Sería la opción Que te recomiendo O si es que quieres Algo más ahorrador Mejor economía de combustible El CX-30 te va a estar dando 12 kilómetros por litro Pues El 2 litros ¿No? El 2 litros te va a estar dando 12 kilómetros por litro El 2.5 Va a estar más cercano A los 10 kilómetros por litro ¿Qué más? Rodrigo Vivanco Me dice ¿Sabes algo de la llegada El Jeep Compass 2022? Escuché que llegaría A fines o mediados Del 2022 Tengo entendido Que va a llegar Para finales de año Pero también Por las fotos de espía Que hay en Brasil Probablemente estén probando Otra mecánica Para nuestra región Así que no te puedo asegurar Cuando va a llegar José David Medina Me dice ¿Qué tan cierto Es la llegada Al 1.8 En CX-55 Plus ¿Y cuánto crees Que puede costar? Todavía no es nada cierto Ya se los voy a estar comentando En caso de que me confirmen La llegada Principalmente Para los miembros del canal Y ya cuando se haga El lanzamiento Se lo voy a estar comentando A todos Pero sí Hay una gran posibilidad De que llegue CX-55 Plus Precios Un poco superior A los $19,000 ¿Qué más? NY 152 Cycling Me dice ¿Cómo es la asesoría? ¿3.800 Alure? XB Limited CX-5 High Presupuesto $35,000 Viaje a la Sierra Cada dos o tres semanas Familia con bebé De momento Depende Depende mucho De qué tipo de viaje Vas a hacer Pero podría recomendarte 3008 También podría recomendarte El CX-5 High O el XB Limited Es que depende mucho De tus gustos Ahora respecto A la asesoría Antes de terminar El en vivo Si es que ustedes Están a punto De comprarse un vehículo Y necesitan Unos últimos consejos Que yo les comente Mi experiencia de manejo Con estos vehículos Que les cuente Cuál es más recomendable Cuál no deberías comprarte Cuál es malísimo En repuestos Cuál es muy bueno O cuál es más caro Qué puntos a favor Qué puntos en contra Cuál te conviene más Con más detenimiento Yo les voy a brindar asesoría A aquellos que sean Miembros Black Del canal En la parte inferior Al costado del botón Suscribirse Dice unirme Como miembro del canal Y ahí eligen La opción Black Para que puedan Acceder a la asesoría Y yo les voy a brindar Mi teléfono personal Por supuesto Este va a estar publicado En la sección Comunidad Mi teléfono Para que ustedes puedan Escribirme A mi teléfono personal Y ahí vamos a coordinar Un día Para poder brindarles La asesoría Vamos a conversar Con más detenimiento Y les voy a Acompañar En todo este proceso De compra Hasta que decidan Cuál es el vehículo Y por supuesto De acuerdo a sus gustos Necesidades Preferencias Presupuesto Yo les voy a Mencionar O les voy a presentar Cuáles son las mejores Propuestas A las que pueden acceder Y cuáles les conviene Y cuáles no Así que En todo caso En la descripción Del video También van a tener Un link Para que se puedan unir Y dice Conviértete En miembro del canal Normalmente A veces en el celular En el smartphone No aparece el botón Unirme No sé si ya se actualizó Eso Pero en todo caso Entren desde la laptop O desde la PC Y le dan Este Click al botón Unirme Y así van a poder elegir Qué tipo de De asesoría O mejor dicho Qué tipo de miembro Quieren Unirse Perdón Tenemos Silver Tenemos Gold Tenemos Black Dependiendo del tipo De contenido Al cual Deseen Acceder Tenemos videos exclusivos Información exclusiva Y también La asesoría Personalizada Bueno amigos Ahora sí ya voy terminando El en vivo Este Porque ya llevo Mucho tiempo hablando Y ya se me va la voz Así que Les agradezco mucho a todos Por haberse Conectado a esta hora Por aguantarme Tanto tiempo Sobre todo La gente de Chile Que está A estas Horas de la noche Y qué bueno Que se hayan conectado Más de 460 personas Ya saben Todos los domingos A las 9 y 30 De la noche Me estoy conectando Para poder Brindarles Mis comentarios Mis opiniones Vamos con unas Últimas preguntas Claudina Vergara Muchas gracias Por la colaboración Claudina Y me dice Hola Emilio ¿Qué recomiendas? Una Changan C15 O el Jack S3 ¿O qué otro Por 15 mil dólares Son recomendables Para viajar a provincia? Sí Pero por 15 mil dólares Yo sinceramente Te recomendaría Que te vayas Por un Jabal H2 ¿Por qué? Porque ni el Jack S3 Ni el Changan C15 Tienen un motor turbo Y para irte a provincia A lugares de altura Más recomendable Es irse por un motor turbo Y eso es lo que te ofrece El Jabal H2 Mecánica 1.5 turbo Más potencia Más torque Y que va a tener Un desempeño Más dinámico Más ágil En altura Así que Claudina Te recomiendo Jabal H2 Tom Robinson ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la colaboración Tom Robinson Te agradezco Pero no No he visto Tu pregunta por ahí Porque me has dejado Una colaboración Pero no he visto Tu pregunta Disculpame Señor Leo Me dice Entre la Chevro Tracker Y la Glory 580 ¿Cuál recomiendas? Ok Eso está complicado Tracker va a tener Un mejor valor de reventa Tiene una mecánica turbo Sumamente económica Más económica Que la Glory 580 Es mucho más compacto Así que depende De tus necesidades También va a depender Si es que te importa O no El valor de reventa Si necesitas el espacio Etcétera ¿No? A ver Últimas preguntas amigos Ahora sí Para despedirme Luis Arellano Me dice ¿Qué sabes De las nuevas puertas De 2022 Y qué mejoras traería Y para cuándo estará en Perú? En Perú Para inicios del 2022 ¿Qué mejoras? Todo el tablero Es digital Cuadro de instrumentos Digital Mayor calidad de materiales Más espacio Más equipamiento En tecnología Y seguridad O sea Muchísimas mejoras Y creo que va a ser Una dura competencia Con la Hyundai Tucson Bueno amigos Ahora sí Muchas gracias a todos Por haberse conectado Nuevamente mil disculpas A los que no he podido responder Son muchísimas personas Que están preguntando Constantemente Y a veces se me pasan Algunas preguntas Por ahí Pero para eso Estoy haciendo estos envíos Cada domingo Y tal vez Entre semana Me conecto Para poder orientarlos Y responder A sus preguntas Para que puedan tomar Una buena decisión De compra Y ya saben Si es que necesitan Asesoría personalizada Les voy a brindar Mi teléfono Para los miembros Black del canal Me escriben Va a estar publicado Mi teléfono En la sección Comunidad Para los miembros Black Y pues Coordinamos Para la asesoría Así que Muchísimas gracias A todos Por haberse conectado Por favor Sigan cuidándose mucho Espero que tengan Un buen inicio de semana Y les recomiendo Que nos sigan En Instagram Como CarMotorPerú Visiten nuestra página web www.carmotor.net Y para aquellos Nuevos miembros Del canal Muchísimas gracias Por haberse unido Y ya pueden acceder A los nuevos contenidos En la sección Comunidad Y por supuesto Hay una novedad Que no sé si les guste Pero tenemos Nuevo Tik Tok Así que ahí Estoy subiendo Algunos Tik Toks Por primera vez Ténganme un poco De paciencia Pero si quieren Buscarnos en Tik Tok Para que puedan ver Otros contenidos diferentes Pues nos siguen Como CarMotorPerú En Tik Tok Les voy a agradecer Que nos sigan Por ahí Que voy a estar Publicando contenidos Interesantes Y sobre todo Con la música Que creo que se hace Más divertido Ahí en Tik Tok Pero A ver Por ahí esporádicamente Voy a estar Colgando algunas cosas Y bueno Eso es todo por hoy Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En un próximo video Hasta